Es perfecto. Vos bailas igual que hace 8 años. ¡No! ¡Te mató! Laurita, a ver, no empecemos con el baile. Yo ahora te iba a preguntar eso. Yo hice la promoción y me sentí que di todo. Di todo lo que podía dar. Todo mi esfuerzo, todo mi swing. Mi hija, Juanita, me dijo Papá, realmente, ¿por qué no te moves tanto? ¡No! Seguramente estás como frenado, ¿no? No lo querés mostrar todo. Le dije, mi amor, di todo. Di la vida en ese baile, en esa promoción. ¿En serio bailás tan mal? Me dijo Juanita. Sí, mi amor, ya me conocés, tenés 15 años. Si no, pegué un paso nunca. Pero bueno. Como Mati me había contado. La promo parece como que voy a arrancar. Ahí viene, y no llegó nunca el momento. Como el programa no llegaba, ¿para qué voy a llegar yo bailando antes? No, no, no. No, no, no. ¿Para qué transpirar? ¿Para qué forzar? Exactamente. Señores, bueno, por el otro lado, una de las grandes actrices argentinas, una persona que, digo yo, gran actriz en todo. Todavía hoy, te juro, nos reímos mucho en casa, con Casado con Hijo, realmente, con Guille, nos morimos, nos morimos, realmente. Genia total. Una de las más reconocidas del medio. Además, gran, gran actriz y una de las mejores en comedia musical también. Protagoniza a los vecinos de arriba en el Metropolitan. Fue participante y finalista del Bainando 2012. La rompió. Es mamá de un chico que... ¡No! ¿Qué qué, Marcelo? ¿Qué qué? Que sale con mi hija. Pero la verdad que no entiendo mucho eso, ni tampoco, ni me voy a poner a discutir ahora. ¡Son consuegros! Porque no quiero de esto...